Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un día más a otro rolario de entresemana o rolario de desescalada como más os guste una vez que ya hemos quitado el término peyorativo de cuarentena. Hoy la verdad es que tenía pensado en su origen, en su principio, su idea primigenia que fue un rolario sencillito porque pensaba hablar solamente de tres cómics sobre la temática de las brujas, de brujería que son recientes y que están además los tres bastante bien y dije bueno venga pues ya está un rolario sencillete, hablo de los tres cómics y desfilando. Pero es que luego he pensado que a lo mejor puede tener cierta gracia contextualizar un poquitín el tema de la brujería en Occidente muy poquito y según iba pensando el desarrollo de este rolario se me ocurrió también una pequeña semilla sobre el tema así que venga al final a enrollarnos como persianas, trataremos que no sea así y bueno, para lo cual pues iremos directamente al dulce típico navideño de almendras es decir, al turrón. Vamos con el tema de la brujería, de las brujas que es un tema bastante complicado históricamente hablando porque tiene varios elementos que lo van reconfigurando a lo largo de la historia simplemente deciros eso sí que estoy completamente en desacuerdo con una visión postmoderna actual de la brujería pero en fin, eso si queréis lo debatimos en otro momento simplemente recomendaros fervientemente una obra, un libro que no tengo aquí a mano pero en fin, es fácilmente encontrable porque ha habido multitud de ediciones en bolsillo, no bolsillo, tapadura, se redita continuamente es la obra principal sobre el tema en fin, en cualquier yo creo que historiografía europea hablo del libro de Julio Caro Baroja Las brujas y su mundo fascinante, fascinante libro habla del concepto de hechicería en la antigüedad con la diosa Hécate, diosa de la magia y demás, como poco a poco en la Edad Media se va de alguna manera configurando la conexión la transferencia de los ritos a las peñas a los antiguos monumentos megalíticos a las fuentes de la naturaleza a los dioses cornudos como todo eso va de alguna manera tratando de fusionarse todo lo que era paganismo con el culto al diablo desde el punto de vista de los cristianos eso hace que empiecen los procesos de brujería por cierto, creo que ya va siendo hora también de vez en cuando prefechar algunos términos ¿os imagináis? ¿sabéis? bueno, os pregunto ¿sabéis cuál es el país del mundo en el que se queman menos brujas? con una diferencia pero abismal tanto un proceso como un resultado ¿os imagináis cuál es? bueno, os lo dejo para que os lo imagináis vosotros ¿cuál es el país del mundo occidental europeo en el que se queman menos brujas con diferencia abismal? pero bueno a lo que vamos que se me está yendo el vino en catas además Julio Caravaroja utiliza un método de análisis basado en la antropología cultural es decir busca el uso social que tendría la brujería para qué fenómeno de cohesión de grupo emplearía la brujería previamente antes de ser identificada ya digo con el culto al diablo por parte de los cristianos que es también un punto interesantísimo y el libro termina bueno como Julio Caravaroja era vasco pues termina con el juicio a las brujas de Zugarramurdi que es otro punto histórico interesantísimo para lo que vamos porque voy a citar otro libro voy a permitirme citar otro libro porque creo que ha ocurrido ocurre con la brujería un fenómeno que no es del todo estudiado y es que como os he comentado si en un principio tenía muy poquito que ver de hecho en nada el paganismo digamos casi casi rural o el paganismo natural animista de los antiguos reductos de brujas en los pueblos y aldeas con el diablo poco a poco se crea la paradoja que acaba existiendo lo que no existía se acaba creando los saquelarres los cultos al diablo algo que realmente en su principio no existía pero acaba siendo porque ocurre otra cosa y es otro libro que quiero recomendar de manera ferviente este libro no está reeditado es de los años 70 no se encuentra bajo ningún concepto en físico yo rogaría a cualquier editorial que me esté escuchando que por favor trate de reeditarlo porque es una auténtica maravilla es el libro de Stanislav Andresky Las ciencias sociales como forma de brujería tiene el libro el punto de partida de este antropólogo es una base es que la brujería funciona de alguna manera modificando la realidad en base a las creencias me explico el vudú la hechicería funciona porque tú a alguien le dices que le has hecho un ritual de magia negra esa persona se lo cree o aunque no se lo cree algo le queda y eso hace que de alguna manera empiece a comportarse como hechizado así funciona el vudú en Haití así ha funcionado siempre la magia negra así funciona el mal de ojo te crees que tienes mal de ojo y hagas lo que hagas vas a interpretarlo como que tienes mal de ojo y de repente tienes mala suerte todo lo que te pasa te ocurre por el mal de ojo haces todo lo posible por quitártelo y a todos los efectos has tenido mal de ojo ha funcionado bien dice Andresky que así funcionan las ciencias sociales tú lanzas una idea peregrina una idea peregrina que además cala en la sociedad y de repente la gente que va a seguir esa teoría esa doctrina va a empezar a comportarse un poquito como dice la teoría no quiero decir ninguna pero bueno vosotros podéis figuraos cualquier teoría peregrina que os apetezca y vais a ver como de repente la gente empieza a actuar de esa manera con lo cual se ha creado algo que no existía como la brujería el libro ya digo las ciencias sociales como forma de brujería que en inglés suena mucho mejor social sciences a sorcery suena de maravilla es una lectura completamente apasionante y es lo que yo creo que también ocurre con este fenómeno de la brujería que de repente no había culto al diablo pero oye es que mola esto de irte al bosque desnudo a ponerte con alucinógenos besar el culo a los machos cabrillos y demás pues oye mola bastante porque además también curiosamente permitiendo que me enrolle un poquito la relación que se identifica en el cristianismo en la edad media con la brujería con el diablo es una relación feudal de vasallaje las brujas sirven vasallaje a un brujo superior que sirve vasallaje al diablo que es un tema muy interesantísimo pero otro día me enrollo vamos con los cómics que si no se nos va el vino en catas primero de ellos Harrow County publicado aquí por Norma son ocho volúmenes y termina la obra yo tengo solo los dos primeros uno no puede tener todo un cómic guionizado por Cullen Boone que fue famoso en su momento por hacer una serie de magneto bastante chula y un dibujante portantoso Tyler Crook que venía a dibujar cosas para Hellboy y aquí se sale completamente porque utiliza un estilo con acuarela que es una auténtica delicia y maravilla un estilo sutil de dibujo que precisamente quiere transmitirte emociones contrarresta muchísimo la luminosidad del bosque de día con los bosques de noche los colores apagados pasteles pardos del bosque de la noche de la madera son auténtica maravilla ambientado en los años 20 brujería rural una chiquilla de 19 años que empieza a pasar a la edad adulta empieza a ser considerada bruja que tiene otros poderes porque criaturas del bosque criaturas paganas antiguas la siguen como si fueran pues eso una bruja a ver si puedo poner un poquitín de algún dibujo que veáis que auténtica maravilla de dibujos es una obra que está realmente bien pero ya digo uno no puede tener todo como ha sonado eso de mal uno no puede tener todo lo que sale pero los dos que me leí en ese momento me gustaron un montón Harrow County muy recomendable siguiente Sabrina ahora muy de moda porque hay una serie de Netflix sobre este mismo cómic Sabrina es un personaje de Archie Comics el universo de Archie Comics dio lugar a cosas muy muy divertidas muy originales como las historias de la bruja adolescente finales de los 60 principio de los 70 una brujilla adolescente que vivía en Westbridge al ladito de Riverdale y bueno pues era un cómic muy simpatiquete se hizo una serie de televisión una sitcom en los finales de los 90 97 2000 Sabrina la bruja adolescente aquí en España traducida como cosas de brujas como nos dio por poner cosas de a todas las series cosas de casa cosas de bruja cosas de marcianos cosas de torneos refresadores cosas de antropólogos culturales y fue estupendo el caso es que bueno la serie era simpática y ya está pues en este cómic pega un giro radical y es un cómic de terror completamente terrorífico guioniza Roberto Aguirre esa casa y espero que no se invite a la boda perdón perdón a Roberto Aguirre sé que hacer bromas con los apellidos es muy de revista pero no me he podido contener Roberto Aguirre esa casa y que ya hizo un especial de Archie a mitad de terror allí salía Sabrina y hoy lo gustó es especial y se hizo una serie propia una serie ya digo aterradora tanto en Harv Conti como en Sabrina las brujas empiezan a dar miedito da mucha cosa lo que pueden hacer las brujas los saquelares y ese poder de la oscuridad y de la noche en este caso dibuja Robert Hack que utiliza un un estilo de dibujo también un poquito sucio casi casi como los carteles de cine de terror de los 70 un estilo un poquito greenhouse si queréis que se nota el estilo hecho exprofeso un poquito fuera de tiempo fuera de eso en fin de lo que son los cómicos hoy día parece algo anclado en otra época y le pega de maravilla a la historia de Sabrina que ya digo da pues oye bastante bastante miedito esto aquí han salido dos volúmenes en Estados Unidos en España creo que solo uno y esperemos que salga el siguiente porque está bastante bien y termino con mi favorito que es Rachel Rising de Terry Moore Terry Moore es un dibujante estratosférico un cómic en blanco y negro con una línea pura clara precisa solamente con algunos pequeños toquecitos de color que se ve de vez en cuando los ojos de la protagonista en algún momento y demás y es otra historia pues oye que da absolutamente todo el miedo la protagonista es Rachel una chica que es asesinada por un psicópata asociada en serie agresor sexual el caso es que Rachel Rising se despierta en una fanja está muerta pero es una especie muerto viviente y Rachel intenta buscar ayuda de sus amigas y demás todo esto va a entroncarse con un antiguo demonio con unos antiguos procesos de hechicería que tuvieron lugar en esa localización que acabaron con la muerte de varias brujas y un poco la venganza que planean estas brujas además Terry Moore es un genio absoluto escribiendo personajes femeninos es famosísima su cómic Strangers in Paradise y en este caso con Rachel Rising consigue que los personajes sean tan tan amigas tuya que lo vas a pasar muy mal por todo lo que les está ocurriendo y es una cosa que solo consiguen los grandes escritores que realmente te interesen los personajes que te preocupen que los sientas tan cercano y que la empatía porque no les pase nada te afecte te metas en la historia eso solo se consigue escribiendo muy bien los personajes y Terry Moore es un genio absoluto hay tres volúmenes y termina la historia el final no está a la altura de lo presentado previamente pero el viaje inicial es tan tan bueno que el fin que merece muchísimo la pena mirad que en fin que gozada de dibujo esto también publica Norma lo he publicado todo Norma pues parece que tengo yo algo con la mujer de la señora Norma pero nada más lejos de la realidad son tres cómics recientes sobre la brujería que os pueden resultar interesantes hay muchos más y otro día hacemos un recorrido sobre el tema de hecho en el programa de radio que tengo de cómics fábulas y reflejos hice un especial sobre cómics de brujería hace tiempo por si queréis ver cómo se representaban las brujas en los cómics y vamos con la semillita que se me ocurrió y es llevar el tema de la brujería del miedo a la noche el miedo al poder de la mujer si queréis a un entorno moderno a una urbanización de lujo en cualquier ciudad cualquier localización moderna occidental urbanización de lujo de esas con piscina de esas con pádel con guardia de seguridad privada con sauna donde bueno pues a lo mejor muchas mujeres son ociosas porque sus maridos ganan un montón o son rentistas o tienen profesiones liberales que permiten trabajar desde casa y tener mucho dinero muchas de ellas a lo mejor pues oye mujeres solteras o sin hijos el caso es que una imagen de mujer moderna liberada fuerte independiente ojo por supuesto ya sé que son temas muy complicados no quiero decir bajo ningún concepto que la mujer con hijos entenderme de verdad no quiero meter en estos líos es solamente una semilla de rol con unos personajes que me he inventado yo y que son de ficción porfa que luego estas cosas siempre acaban mal ¿qué ocurre? pues que alguien un grupo de personas los PJs que han llegado a esta urbanización nuevas de alguna manera cometen cierto desaire con algunos de estos aquelarres porque algunas de estas mujeres tienen un aquelarre nocturno en esta urbanización o eso o simplemente son antepasados de quienes estuvieron en la quema de brujas de sus antepasadas de su linaje de brujas ¿qué va a ocurrir? aquí puedes meter una urbanización moderna con elemento aterrador y puedes hacer que la brujería sea completamente incognoscible por ejemplo que no puedan salir de la urbanización pasa lo que pase hagan lo que hagan salen en coche despiden al al conserje al guardia y vuelven a aparecer o andando no pueden salir están ahí encerrados para siempre saben que les han hecho el ritual que en una semana en el sábado el día de la clare un demonio vendrá para llevarse su alma ¿qué pueden hacer? ¿y qué pueden utilizar como el menú de terror? la sauna esta sauna que tienen algunas urbanizaciones oye puedes meterte dentro y con el calor tener visiones tener visiones de qué diablo quiere su alma y qué pueden hacer para evitarlo por cierto ¿sabéis por qué se relaciona? igual yo le he contado que la bruja vuela en escoba ¿vos sabéis de qué viene? pues viene a que los psicotrópicos que utilizaban las brujas son de uso tópico que se untan ¿cómo se untan? con un palo de escoba por eso las brujas vuelan con un palo de escoba buscad psicotrópicos en la organización intentad ver a quién se lo podéis conseguir untarlos tópicamente con escobas la piscina puede trasladaros a otra pequeña dimensión a un pequeño laguito del infierno donde podéis encontrar aliados que os ayuden el parque infantil estos columpios estos toboganes con forma extraña tal vez esto sea el tótem del diablo al que adoran al sabat en el caso de que convirtamos un entorno idílico y moderno en un lugar aterrador con la brujería y vuelvo a insistir por favor que todo esto es un elemento de ficción y poquito más yo creo al final no me he enrollado tanto como me temía pero espero que os haya resultado interesante gracias por estar ahí por el apoyo por los comentarios por el cariño por todo aquello que nos dais y ya sabéis que nunca podremos pagaros de ninguna de las maneras posibles y esperemos que bueno que estos rolarios estos vídeos que sí que ya volveremos esta semana ha sido infernal pero volveremos si no puede ser este fin de semana grabar que no creo el siguiente ya muy mal se nos tiene que dar la vida para que no podamos hacerlo pero en fin que volveremos y tenemos una de cosas así que venga muchísimas gracias a todos y gracias por ser tan buena gente